¿Viste que Saberick llegó a los 12k? Sí. Y es como que llega de offlaner es... ...goso. O sea, yo creo que de off es un poco más difícil que subir, de medio, de carry. En vez de que también adoptan a Parker o no, le gustan tanto. No, no es que adoptamos. ¿Para cuándo te compras tu mansión? No me alcanzo por una mansión. ¿Cuándo se viene al modo a mar de fucker? ¿Habrá un whisper de fucker? No sé. ¿Cuándo se va a matar a hcbc? Ah, el perro está muy vago, no voy a poder parar el perro. Según tengo entendido, este de acá es un mur de minos, creo. Buena oportunidad para probar el breu. ¿Saberle en Rang 1 de Europa tan gozo? Sí. Y en acá, top 9 menos mal. ¿Sale su troll versus el boss? ¿Me cagando? Yo sí he jugado esto a 0, yo sé jugar esto a 0, o sea... ¿Ustedes se acuerdan que cuando yo empecé a jugar con... ...hamburguesa y Majestic, sólo jugué a Breu Master? Minos le dejó carry a madera, man. Los tiempos quedan bien. No te preocupes. ¡Lo he jugado! Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos. Este era nuestro timing No, yo estoy muerto Este otro no tiene ya cosas El, no se, abajo les fue muy mal, arriba igual nos fue fatal Medio, ni que decir Pero no tengo ganas de jugar este partido Fancy te quiteo, creo Abajo igual les fue fatal Me acaban de matar El problema es el medio ¿Claro? En el futuro ¿Claro? A ver y para que me vaya no más para alguna razón pensé que podíamos y a ver por cago ese wicho fue la mierda palo palo el dolor Its is there no, me salió mal casi podríamos otra vez seguirme como obtengo veces la línea cae como basura la PAH también Gracias por ver el video. ¿La Weaver está acá? Creo que estaba en la caca y no está haciendo nada. Podemos matar a distancia nada más, con la X del Kunca, mi segunda y el Bessel. No necesitamos acercarnos. Tiene Bessel la Weaver. Los tres están farmeando al final de la fan. Se acaba, esperamos. Tengo que ir hacia el medio. Tengo ulti en 70. Tengo 5 carros. Esperamos tu ulti, no puedo esperar. El ulti me falta poco ya, pa lo de coja. Usa ulti la Weaver. No tengo TP para ayudarte con cuidado. Va a ver, me va a querer saber que era sobre el huevo, pero no pasa nada. El secado también. Vamos a ver. 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 La Paz no puede pelear, la Paz no va a pelear Te burgué, te burgué el otro La Paz no puede pelear 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 El Ogro mate, el Ogro... Pasa, creo que era mejor que el steamer otro Quita de la gema, la gema, chopa la gema, chopa la gema, la gema La gema está salida, la gema está salida, la gema está salida La gema doce, el radianza igual es buenazo 推, tuve bajado No se si comprar, Refresh o... El radianza tal vez, Chivas Refresh está bien ¿Vamos a buscar gente? Voy a buscar, voy a buscar. Debe de tener BK. Voy a meter la arma. Voy a buscar, si. ¿Vamos medio? ¿Vamos medio? ¿Te acuerdas cuando Brod tenía un talento de 80 de cooldown pero de la ultima? ¿Qué te cagaste? Menos mal. Habían tres cores en direweb. Está que feo, Erlio. Ah, Wimper, pero viene que no rola Minos. Ni la menor idea. Es un Dove. Es porque Minos ya sabe que no le va a dejar, pero... Esa perra está cagada. Jejeje. Yo nunca dudé. Siempre supe que íbamos a ganar. ¿Cuál era Minos? Minos era el CK. No.